hola qué tal el día de hoy vamos a tratar un tema muy discutido y por supuesto muy subjetivo dentro de la relojería y es cómo usar correcto o la forma correcta de usar un reloj empezamos hablando un poco del origen los relojes de pulsera se crearon principalmente para o inicialmente para las mujeres o hasta que los pilotos militares los empezaron a emplear para tomar medidas de tiempo y empezaron a amarrar sus relojes de bolsillo en la muñeca y ahí fue cuando se empezó a utilizar el reloj de pulsera en los caballeros hay una creencia principal que bueno esta es mera creencia y eso obviamente no vale para el criterio de cada uno de nosotros que dicen que el reloj debe ir en la mano izquierda porque está más conectado al corazón y de esta forma estamos más conectados a el reloj esto quiero aclarar que pues es en este caso la mano izquierda pero es un punto pues muy subjetivo para nada sería un punto a partir de cómo o dónde en qué muñeca se debe de usar el reloj tenemos también encuentra otro aspecto muy importante que es usarlo en la mano más pasiva que tenemos en este caso si la que usamos más en este caso la derecha en este caso de que trabajáramos es la que posiblemente el reloj sufriría algún daño recordemos que los relojes en su inicio eran máquinas mecánicas muy frágiles al día de hoy contamos con relojes de cuarzo con relojes automáticos muy bien protegidos los relojes de bus es un ejemplo de un reloj muy resistente entre más el inox de victor inox que ha sido satirado de edificios y sigue sin sin alterarse en lo más mínimo entonces pues esto ya quedó en el pasado pero sin embargo también es una justificante para usar el reloj en la mano izquierda de aquí también partimos con que si tú eres derecho o diestro hay muchas personas que piensan que para los diestros tenemos que usarlos en el lado izquierdo entonces ya depende de ustedes que si a lo mejor son ustedes son diestros igual quisieran usar su reloj en el brazo derecho de acuerdo eso ya es cuestión de cada quien obviamente no todos vamos a ser diestros pero pues ya sería un punto a partir también de que depende si lo quieres usar en el brazo que no ocupes tanto que en este caso es más cómodo tenerlo en el lado que no estés usando tanto por ejemplo en cuanto a escribir si tú realizas algún trabajo te va a estrobar mucho más el reloj en la mano que no estás ocupando en este caso como yo soy derecho lo uso en la muñeca izquierda porque pues la verdad es que me resulta muy fácil de que si estoy empleando en la mano derecha puedo acceder fácilmente a la hora sin necesidad de parar el trabajo o aparte no es tan tedioso para mí usarlo en la mano izquierda después entramos a un mito o un tabú en el cual nos dice que el reloj dependiendo de dónde se encuentre o de la ubicación de la corona va a depender si lo tenemos que usar del lado de la mano derecha o de la mano izquierda sin embargo es como les comento un mito no va a depender para nada de ello por ejemplo este reloj claramente para acceder a la corona pues es mucho más fácil usarlo de esta forma en la mano que la corona vaya hacia la mano en vez de que la corona esté hacia hacia nuestro brazo sería la verdad un poco muchísimo más incómodo como pueden ver estar accediendo a la corona si tomamos en cuenta que tenemos un reloj con crono o alguna complicación pues solamente también para el momento de acceder a los pulsadores pues va a ser un poco más incómodo del lado donde están los botones hacia el brazo que si están al lado de la hacia la mano es un poco más fácil de acceder sin tener que tapar el reloj en el caso de la muñeca que no estamos ocupando y aquí otra parte para nada aquí tengo un citizen un reloj citizen que encontramos que la corona viene invertida generalmente lo encontramos lado derecho como de esta forma o como de los demás que pueden ver en la parte de atrás los encontramos viendo hacia la derecha pero en este caso la corona fue puesta en esta posición para que no nos molestara al momento de estar haciendo alguna actividad y es que es cierto que a veces una pega que tienen los relojes de buceo sobre todo si eres amateur o iniciante en la relojería y apenas usa el reloj cierto es que los relojes con corona muy grande con relojes como este que tienen la corona con protectores un poco salidos te pueden llegar a lastimar esta parte y a mí me lastimaron en su momento ahorita cualquier reloj que me ponga hasta un invicta con corona súper grande no me va a lastimar pero eso fue pues por el tiempo que se lo ganó mi piel pero bueno de esta forma no nos va a lastimar el reloj por eso es que la colocaron de este lado ciertamente no es muy cómodo de acceder a la corona por lo mismo que les había comentado pero tampoco quiere decir que se debe de usar del lado derecho como les muestro a continuación listo ya está el reloj en mi otra muñeca y quedaría un poco más fácil de acceder a la corona pero no es ese es el propósito de tener un reloj hecho para diestros simplemente así es el modelo he visto relojes por ejemplo graham si ya están un poco más familiarizados con la relojería esa marca de alta relojería tienen coronas exageradamente grandes y las he visto que ya tienen en la parte izquierda porque no se deben usar de este lado porque para mi gusto una corona tan grande que estamos hablando de una corona de unos 5 o 6 milímetros es una corona enorme lo que le ponen que parece como un pulsador de granada que de hecho es lo que se busca con la estética de ese reloj pues que no estorbe y te lastime puesto que la corona va a estar demasiado grande va a quedar libre de movimiento y al momento de que hagamos esto con el reloj pues no nos va a lastimar de acuerdo entonces es un mito el que su reloj traiga la corona de la izquierda porque fue pensado para no interferir con la con la hechura del reloj y la comodidad de nuestra mano entonces no tiene nada que ver con eso ustedes usan el reloj donde se les acomode más y no tomen el punto de partida de la posición de los pulsadores o corona para tener que ver dónde se deben de poner el reloj ajuste es algo muy que muy importante es como usar un traje a la medida ajustado por nuestro sastre a usar un traje que no nos queda eso demerita totalmente el reloj así sea un reloj increíble un reloj muy bien hecho si no lo ajustamos a nuestra medida va a quedar fatal por ejemplo pueden ver aquí le puse unos atragones al reloj y quisiera que vieran cuánto espacio guarda el reloj entre mi muñeca y el juego que llegaría a hacer o sea imagínense estar así llevándolo y es que estar haciéndole así si levanto mi mano bueno solo porque tengo la pulsera que llega a destacar el reloj ¿no? entonces imagínense inclusive he visto que lo llegan a usar más grande todavía porque de plano no solo quieren ajustar o no es tan difícil un reloj que no les va a cobrar tan caro y miren como se ve de fatal es un reloj excesivamente grande entonces esa no es la medida correcta y un reloj también muy ajustado está también fatal tanto si es caucho o piel en el uso del caucho un reloj ajustado demasiado claramente va a traer problemas también de circulación y hasta dependiendo de la piel puede dejar marcas en la piel entonces este es un reloj ajustado exageradamente de hecho me está pellizcando pero lo estoy haciendo para que de esta forma es incorrecto usar un reloj tiene cero movimiento si hago esto totalmente incómodo si llegase a correr mi muñeca se hincha las muñecas se hinchan igual que cualquier parte del cuerpo entonces eso todavía apretaría más el reloj y si se llegara a apretar demasiado el reloj créanme que los pernos en este caso los pernos vienen ajustados pero dependiendo del reloj lo puede llegar a botar puede llegar a de repente salir volando su reloj y quedaría perdido o destruido su reloj entonces usarlo muy apretado no cuál es la forma correcta de usarlo simplemente dejar dos dedos de ajuste de acuerdo cómo serían los dedos de ajuste no debe de ser ni muy aguado ni tampoco demasiado apretado de acuerdo esa es la medida perfecta dos dedos justamente esta es la forma que se debe de usar el reloj si se dan cuenta está donde debe de estar tiene un ligero juego para que mi muñeca se pueda adaptar al reloj no se ve feo no se ve salido el reloj y aquí están los dos dedos que caben no cabe otro más no cabe otro más es tal cual al momento de hacer algún juego se va a mover muy mínimamente y va a haber un pequeño juego con el reloj pero ese es el juego necesario para que usted pueda estar cómodo con el reloj de acuerdo también en el acero es lo mismo son dos dedos vamos a ver este dos dedos despacio y uno más y de hecho apenas que quepan de acuerdo no quiero que quepan los dedos hasta acá porque quedaría como el mismo de hace rato que les comento lo tuve que desajustar así para mostrarles a ustedes gráficamente cómo es cómo no se debe de usar el reloj aquí está ya el modelo de cómo se debe de usar correctamente el reloj y bueno pasamos a la última parte ya del video pasamos a la sección de los accesorios por eso a lo mejor han visto unas partes de mis pulseras aquí en este video miren cómo se ve un reloj con demasiados problemas entonces pues claramente no no está bien miren cómo se ve de amontonado el reloj si nosotros queremos ponerle una pulsera a nuestro reloj claro que podemos ya no es necesario usar tantas pulseras las podemos usar en el otro en el otro brazo simplemente pulseras que ocupen menos de una quinta parte del reloj y que no sean tan llamativas este es un ejemplo claro esta es la forma de que la pulsera no interfiera con la estética de nuestro reloj o precisamente que buscamos que se pierda el reloj pues ponerle demasiadas pulseras hay que ponerle demasiadas pulseras y de esta forma quedará perdida totalmente la vista lo que va a traer la vista a las demás personas pues es nuestras pulseras no el reloj y no es lo que buscamos podemos usar pulseras como les comentaba inferiores a un quinto quizás ajustadamente a un quinto del tamaño quizás por ejemplo como esta como esta otra que ya depende en gustos me refiero más que nada al tamaño no quiero que usen pulseras tal cual y son libres de usar la pulsera que que el modelo que más les guste pero son pulseras que por ejemplo son tamaños que cumplen si quieren usar por ejemplo algo así también una esclava muy pequeña delgada que no interfiera con el reloj porque he visto también que usan esclavotas junto al reloj y eso créanme que en vez de hacer que se vea bien el reloj no lo va a hacer si le ponemos una esclava demasiado gruesa sea por el lado que sea va a terminar interfiriendo con el reloj en este caso esta medio pasa pero hay más gruesas entonces por favor eviten usar este tipo de pulseras tan bromosas en el reloj va a ser incómodo si usan pulseras de metal pueden llegar a rayarlo preferencia usen pulseras por ejemplo tengo esta de piel que también está bonita es muy discreta y creo que queda perfecto creo que ya ponerle quizás podrían jugar con dos si son muy 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 delgadas en un extremo pero preferentemente que sea solamente una con una tienen más que suficiente pueden ya sea ponerle la que les guste y de preferencia pues pónganselas del lado donde no está la corona de acuerdo porque cualquier cosa que queramos hacer el reloj nos van a utilizar nuestro accesorio que tengamos de este lado entonces pues no y también ponerlo de forma así en sandwich creo que se ve muy mal hay que usarlo o del lado izquierdo o si de plano por ejemplo su reloj no tiene la corona de ese lado está libre pues pueden usar a lo mucho dos pero no más y recuerden mucho cuidar el grosor máximo este tipo de grosores evitar pulseras o esclavas gruesas y sobre todo evitar pulseras muy llamativas como por ejemplo esta que tiene un dije muy llamativo o esta otra que tiene un dije colgante entonces para tomar fotos en instagram está bien si quieren denotar su estilo pero para usar del diario créanme que no se ve bien si quieren usar accesorios, pulseras, lo que quieran pueden hacerlo libremente en el otro lado de su muñeca y créanme que se van a ver mucho mejor y cuidar obviamente el contraste que se crea entre las piezas del reloj o sea si tenemos este una pulsera que no combina muy bien por ejemplo dorada con este reloj plateado pues no, no va a querer nada de combinación pero bueno eso ya es cuestión de ustedes les haré otro vídeo refiriéndose a cómo combinar el reloj hablando ya de pieles, cinturones y zapatos pero mientras esa es la forma correcta de usar el reloj van a preguntarse finalmente cuál es la forma correcta o en dónde se debe de usar el reloj actualmente es donde sea donde ustedes quieran, donde ustedes se sientan cómodos así sean derechos pero lo quieren usar en la muñeca izquierda no importa nada los relojes a día de hoy ya son sumamente bien hechos, muy bien protegidos son relojes que están su movimiento está muy bien resguardado ya es un movimiento muy durable es un movimiento robusto ya no son como antes que eran relojes vintage no sé si se hayan llegado a hablar o poder ver algún reloj y la verdad es que hay que cuidarlo muchísimo y usarlo en la muñeca donde no se use por mí yo les recomendaría que lo usaran en el lado contrario a la muñeca que ocupan sin importar, si son izquierdos lo usen a la derecha de esta forma créanme que no les va a estorbar para nada créanme que el reloj dependiendo también del peso cansa en la muñeca en cierta forma o es incómodo más que nada entonces esas serían mis mis sugerencias para y consejos para poder usar el reloj de forma adecuada y en cuál muñeca usar entonces es en la que ustedes quieran ya les compartí varios principios de los cuales partir para justificar igual su uso o en los cuales sentirse bien protegido y otra cosa pues es que el reloj creo que todos lo sabemos usar de esta forma he visto que el reloj también lo usan de forma anversa es decir, de esta forma como lo usa John Wick ya también es cuestión de cada quien a mí particularmente no me gusta usarlo así le usan así los marines por la cuestión de que quieren evitar evitar el reflejo del cristal en el reloj de esta forma y aparte que cuando están agarrando el rifle de esta forma no tienen que mover para nada su imaginemos que aquí está un rifle no tienen que no pueden pueden ver la hora sin necesidad de dejar de disparar entonces esas son las premisas que les comentaba ya ustedes pueden usar el reloj al revés la mano que se más les acomode como ustedes quieran pero créanme que es un punto muy subjetivo si lo quieren llegar a usar así no hay ningún problema algunos dicen que es para proteger el reloj yo creo que no creo que al contrario imagínense siempre esta parte está mucho más expuesta entonces bueno eso no es un punto de partida para tenerlo que usar así ya les comenté las mujeres también los llegan a usar así pero ya es cuestión de de cada quien igual de estilo creo que si es un reloj muy delegado y formal creo que a lo mejor lo podrían llegar a usar así y creo que se vería muy bien claramente un reloj formal es de un diámetro mucho más pequeño y no les estorbaría en esta parte pero un reloj con azas muy grandes como este aquí que tengo que también depende de su muñeca de ustedes pues créanme que es muy incómodo usarlo así es preferible llevarlo en la parte superior pero bueno hasta aquí llegaría el video de hoy si les gustó el video suscríbanse por favor compartan el video denle like si les gustó el video y seguiremos trayendo más videos con consejos para ustedes desde consejos básicos hasta consejos un poco más avanzados seguiremos escalando un poco para irles trayendo consejos que igual desconocían pero que son importantes dentro del mundo de relajería pues ha sido todo un gusto saludarlos y nos vemos el próximo fin de semana con otro video nuevo